A la memoria del poeta y la hilandera que hilaba. En honor a la hilandera, llena de bondad y de gracia, la misma que hiló la venda para curar de las zarzas, las heridas infringidas en las manos y en el alma de aquel hombre temeroso de la luz y la temperanza, vaya mi humilde homenaje de esta pristina estampa. Mas hoy te quiero preguntar a la puerta de tu estancia, si puedes hilar más vendas con el lino de la confianza por un mundo más humano, sin distingo de credo o razas. Que las vendas sean tan largas para vendar a mi patria, hoy dividida y enferma por verdaderos apátridas. Hila las vendas hilandera con amor sobre la marcha y que nos sirvan de escudo del odio y la intolerancia. No importa, tornen de nuevo tus manos ensangrentadas, pues ya basta de injusticias y de lágrimas derramadas. Venezuela no se merece esta zarza desnaturalizada. Hila las vendas hilandera, unas verdes y otras blancas, blancas en honor a la paz y verdes color esperanza. Se torna incierto el futuro, la democracia defraudada, nuestra escala de valores vilmente tergiversada y nuestra frágil soberanía seriamente amenazada. Hila también otras tantas con el tricolor de la patria y otras con el arco iris con el signo de la alianza. Que el odio quede en el pasado y la vergonzosa arrogancia de la hegemónica tiranía hundiéndonos en la desgracia. Que sirvan como cura las vendas, cual elixir en el alma. Tenemos derecho al futuro con conciencia rectificada Que a los niños se les forme con sana paz en su infancia Sin cadenas en sus hogares ni milicias en sus aulas Sin la inseguridad y terror y sin más sabor de lágrimas A la memoria del poeta, enhorabuena reivindicada ¡Suscríbete al canal!